Así quedó nuestra ensalada, todo fresquito, verde, con sus colores, no demasiado cocido, sino al dente, muy sabroso. Pero ahora le echaré una pizca de este queso que es sabroso. Este queso es queso paria, un queso de arequipa, Perú. Ven, y se puede comer con esa papa, ay, es sabroso. Este queso, no se imaginan lo que dura. E inclusive cuando está seco puedes usarlo como queso parmesano para comer con los espaguetis, con lo que tú quieras. Es un buen queso, queso paria. Bueno, yo compro estos quesos, siempre me encanta lo nuestro. Pero le voy a echar un poquito aquí y va a estar más sabrosa la ensalada que tiene muchos sabores. Por ejemplo, el pimiento lo he soasado con aceite de oliva, con los champiñones. La, el, ¿cómo se llama? El brócoli, que diga, el brócoli solamente con aceite de oliva, un poquito de sal y pimienta. Y la vainita tiene mantequilla, un poquito de sal y pimienta y una pizca de ajo picado. Y la zanahoria solamente tiene sal y pimienta soasada con aceite de oliva. Bueno, tenemos diferentes sabores que podemos comerlo con pescado, con pollo, con carne, con pistet, con beef, con lo que tú quieras. Bueno, ahora vamos a darle el toque final.